Terror fue lo que vivieron cientos de jóvenes en esta escuela del sur de la Florida la tarde de este miércoles, luego de que un tiroteo terminara en una masacre donde casi dos docenas de fallecidos dejaron de luto al país. El presunto responsable sería Nicolás Cruz, un ex estudiante del centro educativo, quien según las autoridades estaba armado hasta los dientes. Contaba con un rifle R-15 y múltiples municiones. El joven ya tenía problemas de conducta, dijo personal de la escuela y las autoridades que llevan las investigaciones. Pero mientras todo ocurría y los jóvenes eran evacuados y requisados para asegurar la zona, los padres vivían momentos de angustia e incertidumbre, sin saber si volverían a abrazar a sus hijos. Fue un momento difícil porque estábamos viendo todo en las noticias, no sabíamos lo que estaba pasando con ella. Adentro, a Dios gracias a ella, se pudo comunicar conmigo diciéndome que estaba en el baño con otro poco de niñas y afortunadamente una de las profesoras llegó al baño y las tuvo calmadas mientras que estaba pasando lo que estaba pasando. Tener la incertidumbre de no saber los niños cómo están, con quién están, si están acompañados de un adulto, si están solos, es realmente desesperante la situación y preocupante también. Mientras la atención del país continúa puesta sobre esta masacre, para saber detalles de por qué Nicolás Cruz tomó la decisión de acabar con la vida de al menos 17 jóvenes, mañana empezarán a aparecer los rostros de los jóvenes que no pudieron llegar a casa y abrazar a sus familiares. Aquellos que todo el país llorará y serán recordados. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.